Hostia, eres tú el anfitrión. Hostia. Soy el mejor anfitrión que yo. Ya, ya. Yo cada vez que hago fiesta en mi campo, soy un buen anfitrión. Ya veo, ya. Bueno, vamos a grabar esto también. El chalet. Yo ya lo tengo grabado. O sea, ya tengo el botón... Voy de médico, venga. ¿Has subido algo de este juego? ¿Qué hay allá? ¡Eh, qué hijos de puta! Me quitaron el... Sí, un tutorial. A ver si lo veo. Pues nada, confirmar. Subí el de... El del Ren, creo. ¿Dónde salimos? ¿Desea? ¿Obitación bodega? No, la bodega, mira. Somos defensores. O sea que... Pues si había... Exactamente deseado, voy a subir la parte en la que no hemos equivocado de distrito, ¿sabes? Madre mía. Tío, es más graciosa. También la voy a subir yo. Aquí defendemos, ¿eh? Sí. A ver, eh... ¿Cómo pone... Individores aquí? Que no vengan los bichos. Si no me deja poner una mierda. Hostia, yo voy a también fortificar por ahí. Vale, todavía me queda uno. Hostia, entran. Ya viene peña. Hostia, se acaban de tirar. Se me ha quedado aquí en el suelo. Oigo, por ahí rompen madera. ¿Están rompiendo madera por ahí? Creo que sé. Hostia, qué huevo le echa el pavo este. Bueno, esto es una ronda. Faltan las demás. De dos, de cuatro. Lo que pasa es que en la... En esta ronda o en la siguiente ya vienen con escudos y la palla, ¿eh? Dispositivo de equipo menos diez. Me han quitado puntos, tío. ¿Por qué? Hostia, mira. Hay escudos... Eh... Antibalas aquí. No, ¿eh? Yo que todo me he quitado de ahí. Vienes por aquí, vienes por aquí, vienes por aquí. Y tenemos otra puerta aquí al lado, ¿eh? Ten cuidado. Nada, tonto, yo llevo dos. Eso sí, cambiando como una cerda, pero... Ahí viene el del escudo, ¿eh? Cuidado. Yo no tengo granadas, ¿no? No, no. Eso hay que dispararle a las piernas, tío. Llego brazo. ¡Hostia, por detrás! Te he dado yo, no, ch... Te he dado yo, no, ch... Que nos queda el del escudo nada más, ¿no? Sí, en serio estoy de vida, vamos. Pues te da en vida ahora, ¿o no? Voy el tercero. Podrían dejar que te recarguen la vida o algo. Hostia, que tengo un... Un escudo, tío. No... No me di cuenta. Podríamos proteger al rehén, tío. De hecho, voy a proteger al rehén. La IA no creo que se cargue al rehén. No, se la carga, ¿eh? ¿Lo decís del tutorial? Joder, no me deja poner el escudo, tío. Ahí está. Bueno, es que no... Tengo poquísima vida. Mira la vida que tengo. Yo voy a campear esta vez, deseado. Hostia, estabas campeando, tío. Bueno, ahí viene, ¿eh? Hostia, permita, permita. ¿Dónde? Aquí frente mío. Hostia, hostia, hostia. Estoy aquí. No me han matado, me han matado. Alguien está ahí. ¿Te han matado? Están entrando por todos los lados, cabrón. ¿Qué te han matado? Estoy aquí, me he herido. Este mío ha ido. Voy por ti, ¿no, Nets? No, pero hay gente, ¿eh? Hay gente, ¿eh? Ya no. Venga, arriba, Nets. Vale, vale, vale. Pua, Nacho. Si es que es por tu sirio. Vale, he matado al último. El enemigo se reagrupa, deben proteger al rehén. Qué chungo. Sí. Hostia, yo no puedo poner nada, tío. Ni puertas, ni hostias. Es que aquí se han abierto ya todos los que quieren. Ah, porque esto es una pared, no es una puerta. Ahora vamos a sufrir de lo lindo. Sí, porque además está todo abierto. Inserción hostil, mantengan al rehén a salvo. Dios, que no puedo salir de aquí. ¿Dónde hay balas? Munición no hay, ¿no? No tengo ni idea. Ah, sí hay aquí. Voy a rellenar. Hostia, y el pavo ha desaparecido. Hostias. Han venido dos por ahí. Estamos todos muertos ya, ¿no? No, no, no. Queda hoy uno. Muévete hacia él, o sea. ¿Qué? ¿Hacia quién? He cogido algo que no sé qué es reivío. Hay peña aquí, ¿eh? Están recargando. Por eso se ocupa de ti. La deseábamos. Hostia, ha revivido. ¿Por qué me revives con gente aquí, no es? A tope. Siempre la que salga, ¿eh? Es que era muy difícil, mira. Se lo abandonó, ¿eh? Es justamente que no voy a la esquina. A despedirme. Ahí estoy yo. ¿Y por qué cojón me enfoca a mí? Porque fuiste el mejor, creo. No creo yo, eh. ¿Por qué serás el anfitrión? No, pues, por mí, así es mejor. Yo el segundo, tío. A lo menos nos pasamos bien con esto. Dame sí, joder. Es de lo que se trata, ¿no? De pasarlo bien. Bueno, pues yo la última. Yo también. Que en este juego no hay que abusarlo, si no te cansa. Vale, ya tengo 1100. Venga, a ver si llego a los 1500, tío. ¿Qué hace el terrorista? Va, ¿no? Es lástima que no se haga un equipo completo, ¿eh? Esto para... Si hubiéramos jugado todos juntos, sería mucho. ¿Ves? Si el manolán que le gusta tanto lo táctico tuviera este. O firma el equipo. Esto debe llevar el escudo. Selección de agentes. Ah, ¿hay que seleccionar más de uno o qué? No, he elegido uno. Ah, es que ya me habían pillado el otro. Ah, pues voy con el martillo. Lo del martillo puedes tirar también las... Las que están mintadas, ¿no? Mal golpe, pero... Pero también... No sé, nunca lo intenté tampoco. Yo supongo lo de la chapa también la tidera. Tenemos que poner... Poner el sedán. Espérate, que voy a... Sí. Voy a... Voy con el carrito este. Aquí hay gente. Tía, me han cegado. Yo me he quedado en el baño. Vale, aquí hay terroristas. Otro tiple hay aquí dentro, ¿eh? Donde está la bomba hay un huevo de ellos. Se ha localizado una bomba. Vayan a su posición y pongan el sedax. Vale, pues yo creo que ya puedo salir de aquí. Ya me habéis limpiado el paso. ¡Hostias! Cúbreme, no es. Pero la bomba está ahí. Tengo... Yo tengo el sedax. Voy a ir para allá. No, el sedax lo tengo yo, ¿eh? Ah, pues vente para acá. Está aquí. Vayan a su posición y pongan el sedax. Sedax colocado. Defienda el novia. Concentre por aquí, desea. Bueno, aquí por lo menos no tenemos gas Mostafa, ¿eh? Espera, está aquí detrás. Ah, tengo granadas, joder. Hostia, ha matado. Hostia, ha matado. Matar a los del sedax. Tienes que sacar... ¿Por qué me está dando? Tienes que sacar... Cuidado, cuidado. Venga, 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 venga. Tienes que sacar escudos. 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 Voy de primero, ¿eh? Puto pomada. Yo estoy bien al culo. Hay que quitar sedax. Ah, vale. Pues que vamos... A ver si... Se acabo de librar aquí De todas, macho Ahí no ves con el escudillo Llevas al Shadax tú, ¿eh? Sí, 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 lo cogí Hostia, qué bueno soy Ha muerto uno de los nuestros Quedamos tú y yo, ¿no? No lo hacemos ni de coña Y a mí queda un suspiro Paso yo adelante Espérate, hay gente, hay gente que no... Ah, había C4, tío Espérate, voy hacia ti Hostia, nos han matado con C4, tío Joder Es que está chungo, está muy chungo esto Bah, pero... Tía, por lo menos... Guay, tío Ah, es que estamos jugando mejor que el primer día Porque el primer día... Madre mía Bueno, he quedado el primero Algo es algo Esta vez te he dejado un poquito, o sea Bueno, pues nada Yo lo dejo aquí Yo también Venga Ya volveremos a jugarme Chao, chao Se pasa mejor Venga, desea Chao Hasta luego Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina